Música Me gusta la piedra que tiene su casa, mira, como pintadita, es bonita, llegamos Hola, Mili Te veniste hasta donde perdió la gorra el día Hola, qué hermosa casa Llegamos hasta aquí a la casa de mi hermana, aquí mi hermana tiene su nueva casa, venimos a conocerla, pero está retirada Está bien lejos Betty decía, mami, ya tengo sueño Una hora, pobrecita Ajá Pero está bien bonito, está brillito Sí Prendimos afuera, Lili Le digo a Eric que me encanta la piedra, Lili, que tiene tu casa Y tu garage está bien bonito ¿Tienes frío, mami? Ok Ahí está otro Oh, sí, tienes cuatro Para cuatro carros Ahí andan viendo el terreno ellos, miren Es lo que a los hombres les gusta, ¿verdad? Ver el terreno Aquí te asomas, mira Oh, le puedes abrir Freddy, apenas para tu altura Madera gordita Aquí me hago chiquito de la madera Es la que pongo en el pack Wow, qué bonita, Lili Qué bonito comedor Y mamá ya los trenó Ay, sí, te ganas Lili, no hay unas enchiladitas por aquí Veníamos hablando que traíamos hambre y ella me dice Creo que no hay ningún restaurante Y ojalá que a la vuelta nos tenga las enchiladas Ahí nos entomata Ahora es lo del trabajo Tiene un espejo aquí en su comedor A ver, danos tú al Tori, ¿qué es ahí? Ay, qué bonito, está esta, ¿eh? Oh, aquí es como oficina Es una oficina Tiene sus cámaras Eso está ahora, sí Imagínate, sí, esa es la oficina Y cierra, cierra las puertas ¿Verdad, Lili? Sí Mira el comedor Está en la sala Ellas ya van para allá Sí, amigo Yo quería de acá Wow, es beautiful, ahorita Te quedaron las televisiones Mira, chimenea Lili, aquí puedes decorar bien bonito Voy a necesitar ayuda para decorar Sí Oh, y las persianas, Lili, esas persianas están muy bonitas Beautiful, beautiful Esta es la cocina Bueno, aquí yo creo que es el comedor El comedor, ¿verdad? El comedor, chiquito Y el comedor grande allá Y esta es su cocina Uy, güerita Me encanta tu cocina Sí, pero ella ha estado aquí, mamá Sí Me gusta tu lavatrastes, Lili Mira, qué bonito Oh, y lo bueno que tienes este lavadora de trastes La voy a estrenar, dice mi mamá Aquí haces recetas, mami Una receta ¿Qué es esto, Lili? Ventana ¿Ventana? Ajá Oh, guau Está bien Para mirar para allá Vamos a necesitar Campana para que los puertos Ajá No sé para limpiar, pero Oh, el cajón, mira Está bien Está bien Puedes poner huevos de esos Ajá Me gusta tu campana, Lili Cómo es para arriba Sabes que ahí se puede decorar con una... He mirado con corona, Lili Se mira bien bonito Y este, mira Las puertas de la cocina Ajá Acá Eso, de acá, aquí Y esto tiene para escribir con... Oh, sí, mire eso Ajá A ver Aquí está para tu café Sí Ay, mira Esa es para la estación Oh, esa va a ser mi estación favorita de tu casa Sí Y este es el pantry El pantry Guau, güerita, me encanta tu pantry Aquí puedes acomodar todo bien bonito Aquí abajo te queda todavía espacio Y arriba Arriba el tapato ahí te puede poner más Está bien grande Ay, güerita Felicidades Sí Miren su puerta Aquí puede escribir lo que... Lo que va a cocinar en el día O lo que va necesitando Ajá Ándale, lo que le va necesitando Lo escribe Lo que necesita tu despensa Ajá Arriba le pones un... Este sign que diga pantry Lo que se te va a ir terminando Ahí lo vas a notar Ándale, están tocando Me gusta esto Sí Mira su cocedor Y ese es el microwave, mami Sí Sí, está nueva Ajá Vamos a ver acá Este es su garage de ellos Uh, qué grandísimo está Miren su lámpara de la cocina Es que es como unique Ajá, muy rústica Este es un baño pequeño Es para la visita, ¿verdad? Ajá ¿Qué tienes acá? Está este cuarto que dejaron todos Yo pienso que ellos podían Oh, guau Ah, mira, aquí puedes colgar la ropa Wow Pero pues todos los cuartos tienen... Porque acá hay otro closet Todos los cuartos tienen closet Muy bonito, muy bonito Ahí puedes poner cosas dobladas, Lili Todo bien, muchas Este es un closet, ¿verdad? El baño, el closet Aquí cuelga ella sus... Sus chamarras Todo eso Sí, ahí está el otro garage Oh, aquí tienes tu lavandería Qué bonita, Lili Ya Mira, mami Mírale la lavandería Qué bonita Aquí puedes bañar un huerquillo Sí Pero ella tiene lavadora y secadora Sí Vale la pena ir a lo lejos Sí Aquí cabe otro carro Sí, bien Ajá Está bien bonita Ya puso sus... Sus... Ya los dejaron ahí Oh, ok Yo pensé que Freddy había acomodado sus cosas Ahí se cuelga algo, ¿verdad? Sí Ajá Guau, herita Es beautiful ¿Ya tiene para aspirar, verdad? Sí Es para aspirar Es para aspirar Es el cuarto de Emily A ver, vamos a ver el cuarto de Mili A ver, Mili, danos tu... Tu cuarto Ok Un closet para todos mis clientes Ah, sí, mira Eso está muy bien Ya lo miré, mami Un closet Ajá Ese es un cuarto Ese es un cuarto Oh, ese compuesto por la visita, Lili ¿Cuántos cuartos tiene? Cuatro ¿Cuatro? ¡Guau! ¿Ese es tu room, Mili? ¡Uh! Aquí puedes poner tu cama, mira Este es el closet de Mili Qué bonito cuarto, Mili Gold Sí Aquí nos vamos a buscar los pines Ay, sí Me gusta el color de tu pared, Lili Oh, ¿tienes tu propio baño? Sí Uy, Mili Ahorita mi hermana nos va a enseñar su cuarto Sí Sí Y el sistema de dos A la hija, está bien Y las lamparitas ¿Está bien? ¿Está bien? Qué bonito tu cuarto Es lo que te iba a decir, ahí queda bien una salita Sí Sí Mira, qué bonitas las lamparitas Este es el baño del cuarto de mi hermana Qué bonito Ay, me encanta Siri Una regadera, mira, qué bonita Hermosa ¡Ay, Lili! Eric, aquí está Aquí está el espejo Tienen uno para cada uno, mira Este para Freddy Y este para ti, para que te pongas en la sillita Sí Y su baño Uy, eso está bien bonito ¿Abres tu ventana? Sí Dijera a Eric, te van a mirar ahí Sí Aquí tienes muy bonito para decorar, Lili Sí, ella tenía como una tablita en medio Ajá Está muy bonito Y acá está el clóset Ay, me gusta que el baño está encerrado Ajá La taza Y tiene su propio extractor Y acá afuera, en la cadena, tiene su propio extractor Ahí está Ajá ¿Y aquí qué es? ¿Tu clóset? Ajá Ay, me enamoré de tu clóset Qué grande está Mira nada más No hombre, aquí vas a tener colgadera de ropa Enamoré de esta parte del cuarto de mi hermana Donde puede poner una salita Me encantó Está hermoso Aquí saliendo de su cuarto Es para el comedor y la cocina Miren, aquí en la entrada están sus escaleras Esto es para la parte de arriba No tiene cuartos arriba, ¿verdad? Solamente es un cuarto de juegos y el cine Vamos Uy, aquí está bien para hacer ejercicio en la mañana Subir, bajar El ejercicio del día Ajá, subir, bajar Wow, está bien grande Lili Sí Uy, mira nomás Ahí pondrías como la televisión, enfrente Acá está la televisión Oh, ver Oh, wow Acá está otra entrada Entonces aquí es como tipo una sala, ¿verdad? ¿Acá? Mira, qué padre está este Ya tiene sus sillones aquí Sí Sí Esos sistemas también no están Wow, qué bueno Y mira, si está oscurito el cuarto Ayuda mucho Ay, eso Oh, aquí es un closet Yo creo que para guardar cosas extras, ¿verdad, Lili? Está bien ¿Y aquí qué vas a poner? ¿Otra sala? Ándale, la otra sala Otra sala, ¿verdad? Otro baño Ahorita vamos para afuera, vamos a ver qué nos presenta la güerita por acá Le digo que me gustan mucho sus persianas, mira Estos están bien bonitos Ajá Ahí tiene una televisión Aquí puedes tener como una salita, ¿verdad, Lili? Hola, mamacita Allá ahí Aquí tenían dos Una acá y otra acá Oh, ok, mira Mira, también esta tele nos deja Está bien Ah, ya tienes tu barrita No Sí Aquí está para darse un chapuzón La luz de la alberca, pero no sabemos dónde Márate que un chiquillo venga y camina y desvaya En el día se mira muy bonito aquí Ahorita también, pero en el día se aprecia más Tiene su alberca Y aquí tiene su cocina Su cocina de afuera, de patio Qué bonita Ya te faltan más unas 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 Está bien bonito Uy, papi, ya estás este Calientándote Ay, qué rico Se puede subir más Sí calienta, Lili ¿Tu terreno es hasta allá, Lili? ¿Hasta de qué lado? No, hasta allá Hasta donde empiezan las maquinarias Ajá Hasta allá Wow ¿Puedes poner gallinas aquí? Sí Ajá Tiene todo su terreno de aquí hasta allá Ahorita no se mira mucho, pero está grande Andan viendo lo que dejaron allá De aquí de la cocina sí se mira para allá Bien bonito Estas necesitan agarrar un poquito más, Lili Y el sol Yo creo que sí Ay, tengo frío Betty, ¿te gustó? Híjole, estos chiquillos ya andan bien Bien excited A esta me gustó bastante, Lili Este techo Está bien bonito el patio de mi hermana Me encantó, me encantó Aquí estamos todas las muchachas calentándonos del fresquecito, del frío Estas muchachas Yo les digo, yo les digo muchachas Pues muchachas, todavía somos muchachas Yo también Ya de setenta a ochenta yo creo que ya Pero miren qué rica está esta fogatita Jay dijo, ya me voy porque dijeron muchachas Le digo a la abuelita que aquí nos puede invitar a una noche de chicas Hay mucho espacio Sí, aquí con esta fogatita Bye Freddy, muy bonita tu casa Ya nos dimos un buen vistón aquí en la casa de mi hermana, está precioso Me gusta que está a las afueras Esta creo que esta es la única que queda para allá, no mami Es la última La última, tienen bien bonito terreno, hermoso Estamos a venir de día Es lo que te iba a decir mami apenas Si venimos un día de día, se las muestro como se mira allá atrás Hay un buenito Tienes el mami, aquí allá güera A ver, tómate este de aquí ¡Suscríbete! Chau, 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 chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la mañana siguiente cuando me desperté y fui a revisar a Blackie, vi a lo lejos allá al portón, vi algo que estaba tirado y nunca me imaginé que era Blackie. Blackie se salió de su casita y pues en la mañana ya lo encontramos aquí. No tenía mordidas, no estaba sucio, no tenía como si un animal lo hubiera agarrado, tuviera saliva o algo, nada. Simplemente estaba como si estuviera dormido. Ya tenía dos días que estaba muy triste, no quería comer, no quería bajar de la casita. Nosotros pensamos que Blackie se murió de tristeza, ya lo veíamos varios días que estaba muy triste. Le dije a mi esposo, si hubiera sido un animal no lo hubiera dejado aquí, se lo hubiera llevado o lo hubiera mordido y no tenía nada de eso. Mi esposo le habló a mi papá para que le prestara algo para poderlo enterrar. Nuestro Blackie se nos fue muy rápido. Tres días después de que Luna se fue, Blackie se nos fue de nuestro lado. Es algo que no lo esperábamos, no lo esperábamos así tan pronto. Nos quedamos sin nada, sin nadie. Buenas tardes, buenas tardes. El día de hoy venimos aquí con la prima de mi esposo. Nos invitaron para un cumpleaños de su hija y pues vamos a acompañarlos esta tarde. Aquí traigo ya los regalitos. Acá atrás viene mi Betsy, bien guapa. Qué pila. Ay, sí, mami, mi pila. Miren, se me antoja. Otro paletero allá viene. Ajá, se me antoja. ¿Otro? Wow, aquí pasan bastante. Ahorita el señor que está allá se le estropió su llanta y allá viene otra competencia, miren. Son tres. ¿Tres? ¿Cómo está otra? Ahí está uno, dos, tres. Allá está el otro, mami. Ajá. Mira, él se saluda, Nery, creo, ¿verdad? Oh, él no tiene que trabajar tanto, mira. No, no. Es como un moto. Después de diez minutos, creo, pasamos, pasamos. Vente, Betsy. Vamos a ayudar a quebrar la piñata. ¿No querés dulces? No, no hay dulces. Ah, ¿no te gustan los dulces? Yo también. ¿No te gustan? Es machito por ahora. Ella es la cumpleañera. ¡Vente! 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 ¿Cuántos años cumpliste? Nueve. Nueve. ¿Cómo te llamas? Alex. ¡Vente! 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 No le quería por ti. Estaba llena de mole todavía, madre. Mira nada más lo que se va a comer este hombre. Es chocoflan, gelatina y pastel de nuez. ¿Qué tal? Todo muy rico. Todo rico. Esta gelatina, muy rica. ¿Quién lo hace, Nelly? Creo que Nelly, ¿verdad? Nelly o Nelly. Que le dé crítica del chocoflan. Oh, el chocoflan lo hizo Diana aquí, Diana. Que le des crítica del chocoflan. A ver. ¿Está rico? Sí, pasó la prueba. No puedo decir que no me ha dado en cámara. Sí, pasó la prueba, está muy rico. ¿Esto lo hace Nelly? Está bien rica. Qué linda está la mañana. Ven que vengo a salvarte. ¿Qué harías sin tu amor? Me algaría fuera de control. ¿Quién llenaría el espacio? ¿Qué dejarías en mi corazón? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros el día de hoy, pues ya salimos de la iglesia. Y ahorita ya son las 12 y media. Y por lo regular, no todos los domingos, pero casi todos. No me toca cocinar, pero bueno. El día de hoy venimos aquí al Golden Corral. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ahí. Porque tienen variedad. Puedes comer lo que se te antoje. Y bueno, ahorita venimos. Van a venir mi suegro, mi papá. No sé si José lo que lo verá. Ven a venir. Sí, porque ahí va. Ahí va mi suegro. Ya llegó. Ahí está Meño. Oh, Meño también. Mi sobrino. Ahí está. Yo tengo mucho frío. ¿Saben? Que ya vamos a entrar a mayo. Y ustedes creen, estamos en lo frío todavía. Estamos en los bajos, 50 de frío. Pero con el viento se siente como en los 40. Híjole, miren, ahí las señoras traen sus chamarritas. Bueno, pues yo me voy a poner esta chamarrota. ¿Me prestas la tuya? Porque a alguien se le olvidó su chamarra. Le tengo que prestar mi chamarrita de heladita. Y yo me voy a poner esta grandísima. Oh, sí, viene Josué también. Gracias, papá. ¿Qué vas a agarrar? ¿Si puedes? Arrimar el plato. Así. Ya con ese, mami. ¿No más como hace ya? Ya. Espera. Luego los escarritos. Otro. ¿Ya están listos para comer, Becky? Sí. Aquí están todos los primitos, ya listos para comer. Ahorita les van a traer, ¿verdad, mami? Sí. Chasis, ¿qué te gusta de cuál sin corral? ¿Hoyito? ¿Papas? Ah, ¿a ti solo te gusta esto, Becky? Pues está muy rico. ¿Tú sí a quién? ¿Pollito? Ice cream. Uh, chachi, está bueno para el dessert. Ahorita me voy a preparar una ensaladita por aquí. Sí, suavecito. ¿Qué es lo que tienes? Un sazonador. Se mira bien rica esa ensalada. Yo me he hecho de esta ensalada, porque esta es diferente de aquí. Esta es romana esta, Eri. Sí, esta es por mi gusto. Déjame mi papi. Chito, quesito. Ah, sí, 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 no me gusta mucho. Le vamos a poner espinacas. Así es como quedó al último mi ensalada. Le puse huevito cocido, betabel, pepino, coliflor. ¿Qué tal, Eri? ¿Está rico? Rico. Ya estamos aquí para comer. Este es mi platito. ¿Todo bien? Gracias. Ahí está mi suegra. Falta nada más, J. Pues ahí es mi puño. ¡Gracias! Este pan es el que estoy usando ahorita Este lo compramos en Costco Y de veras me ha gustado bastante Está bien delgadito Y tiene como muchas semillitas adentro Está bien, bien rico Si ustedes van a Costco les recomiendo este pan Está bien, bien, bien sabroso Solamente voy a almorzar huevito a la mexicana Solamente me faltó la cebolla Pero esta vez no le quise poner Y pues un pan Ahorita me hago un cafecito Voy a estar poniendo estos huevos Aquí en este recipiente Estos de aquí mi mamá se los trae a Betsy Es una gallinita que tiene mi mamá Que es de Betsy, no está pequeñita Pero pues ella se la está cuidando Yo creo que ella es más de mi mamá que de Betsy Mamá es la que la cuida Y miren los huevitos que da, qué pequeñas Y se los trae a Betsy Esos son los que se desayuna la muchacha Y bueno, vamos a poner estos aquí Porque mi mamá recicla estas cajitas Le hacen pedidos de docenas de huevos Y estas le sirven mucho para así no comprar Se siguen reciclando Cada vez que le compramos Le regresamos las cajitas Y ella las utiliza Y eso está muy bien para no seguir comprando Y tirando más La voy a guardar Ya tengo como dos más El día de hoy quiero tratar de ver Si puedo organizar mis cajones Con este organizador que compré en Costco ¿Se acuerdan cuando fui? A ver cómo me va Estoy emocionada porque Aquí sí tengo organizado Pero si ven como esas cucharas Me sobran, no sé dónde ponerlas Este creo que ni se los mostraría Pero se los voy a mostrar Miren Este lo tengo por sin ningún rumbo Aquí pongo todas las cucharitas de Betsy Popotes Este babero que pues Uy ya tiene Nada más lo guardé Porque Si en caso teníamos un bebé Hombre Pero miren Esto necesita acomodarse muy bien Este ustedes ya lo han visto Aquí tengo estos contenedores Que me encantaron Son de Costco también Y he mantenido bien organizado aquí Pero vamos a hacer el día de hoy esto Este tal vez lo siga usando No sé dónde Pero puede que lo usa Si no se lo voy a dar a mi mamá Mi mamá tiene sus cajones Más delgaditos Más angostos Tal vez le va muy bien a ella De igual manera Aquí en mis cajones Miren Así solamente los tengo Les iba a poner protector Pero si estas cajitas Me van bien Entonces no sé si Compran Miren aquí cómo está ¿Sí ven? Necesito organizar esto Porque está Aquí pongo todo Por ejemplo Tapaderas Todo lo que es más grande Pero hoy se va a ir todo esto Voy a guardar estos trastecitos Que le había ayer en la tarde Y solamente tengo estos del desayuno Pero si no tengo tanto traste sucio Toda la mañana no les había dado la cara Buenas tardes Bueno pues ya son buenas tardes Ahorita voy a empezar a abrir esta cajita Para empezar a acomodar los cajones aquí De la isla El día de hoy se estuvo un poquito ocupada Tratando de arreglar algo de mi aseguranza Bueno pues ya Ya se arregló Haciendo unos pagos Creo que una semana del mes Es cuando más me ocupo para hacer esas cosas Pero pues se tienen que hacer El día de hoy vamos a empezar aquí Voy a sacar todo lo de los cajones Para así dar una buena limpiadita Pero si el día de hoy Me toca trabajito aquí en casa Creo que la mayoría del día Me la voy a pasar aquí Van a venir a checar el techo De aquí atrás Necesito un ajuste Entonces le voy a decir a mi esposo Que si mientras esperamos Podamos limpiar ahí atrás Está muy polvoso Demasiado polvoso Así para Para que estén listos Para estos días Fíjense que aún ya estamos Casi a mayo Casi a mayo Y el clima aquí no se ha mejorado Ha estado fresco Por una parte está bien Pero También ya queremos Estos días calientitos Donde los niños puedan salir Quiero hacer esto Porque Hay varios cajones aquí De mi cocinita Que lo necesitan Pero en emergencias Ya saqué todo lo de aquí Les voy a mostrar Miren como está sucio Necesito una buena limpiada Este cajón casi no lo ocupaba mucho Solamente era para Los popotes Y pues las cucharas Solamente las ponía aquí Pero esto es pimienta Se me abrió un paquetito Ok Déjenme traer con que limpiar aquí Bueno ¿Qué haces Pedal? Aquí mamá ando abriendo la caja Que compré en los boscos Así es como viene Yo pensé que esto se salía Pero creo que no Es para hacerse un poquito más grande Tiene como extensiones Que se puede cerrar Para que quepa en el cajón Este Creo que lo usaría yo así Porque mis cajones no están tan El más grande Creo que el más grande que tengo ¿Cómo es este? Miren Sí Ese es el más grande que tengo Y ahorita casi no tengo nada aquí Todos mis secadores están Sucios Necesito lavarlos Miren Este quedaría muy bien aquí Y aún le queda espacio Así Ah ¿Saben también qué? Déjenme ver si aquí cabe Oh Aquí también cabe Para que Pueda ponerlas Todas las cucharas Porque miren cómo las tengo Ya me cansé de tener Todo esto así Y pues Así le ayuda a la madera Para que no se me talle Ok Déjenme sacar esto también de aquí Estoy usando este limpiador No es este Del contenedor Es de game De un señor peloncito Por ahí Si lo consigo Les pongo la foto Porque no sé cómo se llama Creo que es Mr. Clean No me acuerdo Y huele súper delicioso Exactamente Exactamente Cuco aquí Bueno Un pisquinín Que va a andar moviéndose Pero tiene unas gomitas Que le puedo poner En las esquinas Y hace que no se esté moviendo tanto Ya no se mueve Yes Lo mejor es que tú Hasta le puedes quitar Estas tablitas Y se puede hacer más grande Es como tú lo quieras Estas de aquí no se mueven Pero aquí Tú puedes hacer tus espacios Como tú Tú desees Entonces eso me va a servir mucho Tal vez yo sí les quito estas Porque Siento que me daría más espacio Para más cucharas Así es como se va viendo ya No tengo muchas cucharas Ahorita estoy realizando Que no tengo demasiadas Estas pues Como les dije Las voy a poner acá afuera Pero en realidad Solamente son estas Y aquí pude acomodar Por ejemplo El exprimidor de limones El abrelatas Estos son de unos Contenedores que compré Para fiestas Y me copo muy bien ahí Y así no andan rodando Moviéndose de un lado Para otro Estas palitas Que son más como para Las masas Y todo eso El rallador de papas Aún el rallador de papas Yo que me acabo aquí Pero les quería mostrar Cómo es que va quedando Me encantó Y miren No se mueve nada El contenedor Porque le puse las gomitas Ay me ha encantado Me ha encantado Por este lado Les quiero mostrar Miren Le quité todas estas divisiones Y pude organizar Uno para Betsy Que son cucharas Tenedores Sus cuchillos Cuchillos para nosotros Y acá arriba puse Las cucharas Que usaremos nosotros Y aquí se le dejé este Porque pues Sobró espacio No sé qué le voy a poner aquí Ya nada más falta Poner las gomitas Para que no se mueva Porque este Si se mueve Miren ¿Ves? Cómo se mueve Necesito poner las gomitas Y miren Ya me quedó Uno desocupado Voy a estar pasando Estas para acá A estas no les puse gomita Necesito ponérselas Porque si se me mueven bastante Y este de aquí Ahorita se los voy a acomodar Cuando abren aquí Ya tienen estas Divisiones de madera Y se miran muy Muy bien Aquí voy a poner Todo lo que es aluminio A ver qué más pongo Por este lado Tengo los cuchillos Tengo otro Que compré en el garaseo Creo que se lo compré A la mamá de Lupe Sí A la mamá de Lupe Se lo compré Con cuña Y aquí lo voy a estar poniendo Para los cuchillos Voy a estar sacando Varios cuchillos Los voy a llevar Para la iglesia Algunos de estos Ya no los ocupamos Y esta última vez Que cocinamos Como por tres días seguidos Y nos hacían falta cuchillos Llevé los que me regalaron Miren estos Y cómo nos sirvieron Allá los dejé Esos tres días Pero pues ya me los tuve Que traer Porque los ocupo Aquí en la casa Entonces voy a estar llevando Yo creo que este set Este negro Porque ahorita no los ocupo Porque sí necesitamos Unos buenos cuchillos Por allá Vamos a ver ahora Listo Ya no se mueven Aquí en este lado Comodé todas las copitas De los medicamentos Y esta jeringa Para tener a la mano Y miren este chupón Lo guardo Porque sin querer Queriendo es un conejito Y fue el primer chupón De mi niña Ya está bien feíto Pero lo usó muy poquito Nada más que con los años Pues ya se hace feo Y lo guardo ahí Para recuerdo Puse aquí estos pipotes Que son de algunos vasos De ella Y su palote Y miren ya quedó Súper bien Y aquí Miren ya como quedó Bien desocupado Comparación como les enseñé ahorita ¿Saben qué me faltaban? Se me faltaban los palillos de Betsy Se los voy a poner aquí Ahí con los cuchillos Como quieran los cuchillos Si ella casi no los ocupa mucho Miren todo esto que está aquí Esto necesitamos limpiar Tenía un melón Y este lo partí Porque dije No, no lo vamos a comer Y se nos va a echar a perder Voy a hacer una agüita De melón Y me voy a usar Es la jarra Que nos mandó Maide La vamos a estrenar El día de hoy No sé si se cuela Pero yo lo voy a colar Casi no salió nada Miren Salió bien Bien molidito Creo que me van a salir Para dos aguas Ahorita la voy a probar Cómo está de sabor Para ponerle poquita azúcar Y más agua Está muy espesa Ahorita voy a hacer un arroz Aquí en la olla En la olla arrocera Mis suegros vienen Ahorita a cenar Entonces vamos a poner La taza de arroz Este arroz Particularmente Yo lo lavo Porque así le quito Todo el almirón Una tacita Por una y media De agua Lo vamos a lavar Le puse un poquito Más de media Para que salga bien blandito Y le vamos a poner Un poquito Consomé De tomate O de pollo Lo que ustedes quieran ponerle Y sale bien rico Nada de aceite Esta maquinita Está súper viejita Súper viejita Pero Cómo me ha servido Estas ustedes Las consiguen en Walmart Hasta en el dólar H&B Donde quiera Las consiguen Y esa es una medida Para nosotros Perfecta Y ahora más le pongo El consomate Vamos a guardar El arroz ¿Qué andas haciendo ¿Qué andas haciendo mami? Nada ¿Qué anda mi Betsy? Anda fuera con su papá Aquí tengo la carne ya Lista para partirla La salchicha Voy a guisar poquitos frijoles Tengo salsa Mi suegra va a traer Tortillas Fue algo así De improvisto Saqué la carne Y le dije Eri es mucha carne Para nosotros Te estaba hablando Con su papá Y dijo Eri Voy a invitar a mis papás Que vengan No han venido Desde que regresaron De México Entonces vamos a hacer eso Ella va a traer tortillas Porque yo no tengo Y a él le queda Bien cerquita la tortillería Dijo que tal vez Nos traía pan Ay que rico Miren y les voy a enseñar algo Hice el agua de melón Y me salió bastante Solo que se me hace Que me va a faltar hielo Ahorita a ver Si mi esposo Quiere traer poquito hielo Está fresca Porque el melón Estaba en el refrigerador Pero como quiera Le hace falta hielo Voy a guisar los frijoles Así para empezar A partir la carne Y la salchicha Para estar listos Le voy a partir Si voy a mi esposo Para que limpie El asador afuera Voy a sacar una cuchara Para menear el arroz Ya le puse El consomé de tomate Lo voy a revolver Para que Ya esté todo junto Ya empezó a hervir Ahorita voy a empezar A picar la carne Ya tengo la tabla ¿Saben lo único Que no me gusta de esta tabla? Que se mancha bastante Porque es blanca Ya le tallé Y le tallé No me acuerdo Que fue lo que piqué Que me la manchó así Voy a dejar los libros A la biblioteca Los que agarramos La otra día Para Betsy Para que leyera Y ahorita Los vamos a ir a entregar Me acompaña la princesa Que está aquí atrás Ahorita venimos aquí En la camioneta del trabajo Porque voy a ir a tirar La basura que traigo aquí El mulch Que se llama Y aprovechar El tiempo Voy a ir a dejar Esos libros Ahí me acompaña Ya llegamos aquí A la biblioteca Vamos a dejar estos libros Ahí viene Betsy cargada Y yo traigo estos Poquitos Y ya Betsy trae esos Yo tengo más ¿Tú tienes más? ¿Te gustó leer los libros? Sin comentarios Pero sí Llegamos aquí A la biblioteca Vamos a dejarlos Papá Están bajando Están bajando Están bajando No les grabé Ahorita que los dejé Porque me los recibió Un señor Si no Si les viera grabado Es que está Una caja Allá donde Los podéis dejar Con el carro Pero traigo La camioneta Del trabajo Y está muy alta No cabe O sea Tuvimos que entrar adentro Y es una persona Que atiende Y no quise grabarles Pero sí Ya dejamos los libros Vámonos Por aquí Ya estuvo El arrocito Está bien suavecito Aquí me estoy cociendo Verduras al vapor Y ya que estén Voy a agregarle Estos honguitos Estos honguitos Me encantan Tengo para hacer Un guacamole Solamente tengo Dos aguacates Ahorita los voy a picar Les voy a poner Cebolla Y jalapeño Oh no no ¿Saben qué? Mejor no le pongo Jalapeño Porque mi Betsy No va a comer Ahorita ya mi esposo Va a prender el ¿Yo lo prendí? ¿En el asador? ¿Ya? Va a empezar Para limpiar el asador Porque si estaba Un poquito polvoso Ahorita se me metió Una telaraña Aquí entre el ojo Y las pestañas Y no me las podía quitar Ok, go check ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahí vamos A echarle ya La carnita Te puse la cebolla Ahí adentro Ya la usé Oh, ya la usaste Oh, ya limpiaste Llegué tarde Ya me lave las manos Hay que aclarar Aclarar Estaba bien gruesa Y yo la partí A la mitad Algunos pedacitos Todavía están Un poquito gruesos Mira, esa está más delgadita ¿Ves? Mamá Ajá ¿Quieres que yo me suba ahí? No, entonces mira Mamá Ay, Betsy Mami está gordita Para esa bicicleta Te la va a quebrar ¿No? Mami no está gordita Ahorita subes a Meño 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 Mi esposo se trajo los cojines Para Si se quieren sentar Se pueden sentar Ayuda mucho guardarlos Porque si no Estuvieran bien polvosos Esta mesita estaba color verde Del polen de los árboles Entonces Si ayuda mucho Guardar estos Betsy le va a ayudar a su papá Van a prender ahorita aquí la chimenea Está fresco Y yo creo que más al rato Se va a poner más fresco Miren Ahí andan ellos dos Cuidado mami Ahí está Todavía tenemos aquí leña Desde la primera vez Que trajo mi esposo Creo que fue el cumpleaños de Betsy O es su graduación Y todavía hay ¿Cómo le dicen ustedes a esa serie? Barañitas, ¿verdad? Bejujitos Ay, esas hacen que prenda de voladita Miren, ¿no? Cómo le dicen ¡Gracias! Aquí ya tenemos el arrocito, aquí está la carne con la salchicha, los frijoles. ¿Esto qué hay, Betsy? Vegetales, mami. Hay frutas y vegetales aquí, dice Betsy. Y aquí está el agua de melón. A ver cómo salió. Mira, Betsy, cómo acomodó los vasos. Pónselo a sacar la mesa, ¿no? Ahorita voy a llenar el contenedor de la cafetera. Le faltaba bastantita agua para llevarla y que podamos tomar un cafecito con el pan que trajo mi suegro. Voy a llevarme primero la cafetera. A ver, no se me cae en medio camino. Ay, no, no, no. Se mira bien bonito ahorita la tarde. Bien bonita, con las lucecitas, la fogata. Ya están esperando. Me voy a preparar un cafecito. Se mira bien bonito, que se me antojó bastante. Ay, eres. Ya mis suegros ya se fueron, tuvimos un buen tiempo aquí platicando Si ustedes sintieron cómo se siente ahorita, se siente bien fresquecito Pero con la chimenea aquí, no hombre, esto ayudó bastante Estábamos viendo el video de Brenda y Mario cuando se casaron Creo que andamos en este, que queremos casarnos creo porque andábamos yendo por unos videos de boda ¿Verdad que sí mami? Ya me casé pero pues me quiero casar otra vez Y ahorita vamos a guardar estas cosas Mi esposo va a guardar los, bueno ya guardó los cojines porque no sé si va a llover esta noche Y va a acomodar aquí los sillones Vamos a doblar esta mesita Voy a meter mi cafetera Todavía sobró carne, salchicha Ya metí los frijoles, ya Esto lo voy a dejar aquí Voy a quitar mi cuadro porque si llueve se va a mojar Miren ya que ya lucen, necesitamos quitarlas ya, se están como cayendo Yo creo que por el peso Pero se miran bien bonitas, bien bonitas se miran de noche Hermosas Lo ando chivillando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!